...vuelve a ponerse sobre el tapete ante el positivo escenario sanitario que está viviendo Chile. Ya no se plantea solo acortarlo, sino que eliminarlo. Un debate en el que incluso entraron candidatos presidenciales. El toque de queda en Chile ya suma 522 días. El horario se ha modificado varias veces, pero lo cierto es que los traslados durante la noche y madrugada en nuestro país están prohibidos desde hace más de un año y medio para millones de chilenos. Que deberían eliminarlo. No está funcionando, o sea, nadie lo respeta. Como que hay un impacto también en otro aspecto a parte de la pandemia. Entonces es como yo creo que es importante que se libere. Está de más, porque nadie lo respeta. O sea, la gente hace lo que quiere, cuando quiere, da lo mismo el toque de queda. No se justifica que un toque de queda, si ya toda la gente se está moviendo. Entonces yo creo que hay que tomar otro tipo de medida. La positividad nacional ha llegado a los niveles más bajos desde que comenzó la pandemia. La mortalidad ha caído, la red hospitalaria se ha desconfeccionado. Incluso en Europa, Alemania no se ha eliminado de su lista de países de alto riesgo por COVID. El 90% de las comunas estarán mañana en apertura. Pero pese a los índices positivos, no hay señales de eliminar el toque de queda. La opción sigue siendo solo acortarlo cumpliendo los requisitos. Hay que tener dos requisitos, ¿cierto? Uno es la incidencia, que ha ido avanzando muy positivamente. Y lo segundo es que alcancemos ese 80% de vacunación. A medida que podamos seguir avanzando en esto positivamente, obviamente vamos a ir liberando estas restricciones. La vacunación en Chile ha avanzado a tal nivel que ya 13 regiones del país han conseguido vacunar al menos al 80% de su población y tener un toque de queda desde la medianoche. ¿Pero sigue siendo una medida que ayuda a controlar la pandemia? Si esta medida se implementa por sí sola y no hay una adecuada fiscalización, por ejemplo, de que se cumpla, no tiene un gran impacto. Sobre todo si consideramos que la muy buena situación epidemiológica que está atravesando Chile hoy en día, en ese escenario el toque de queda no pareciera cumplir ningún rol. Ha sido una petición que además, desde el rubro gastronómico y nocturno, han hecho desde hace ya varios meses. Necesitamos que los restaurantes vuelvan a funcionar en el horario de cena, que es un horario que para muchos representa a veces mucho más del 50% de los ingresos. Nosotros creemos que el toque de queda se debe eliminar. El toque de queda es una medida transitoria, una medida especial que se tomó y ya llevamos demasiado tiempo con él. Incluso algunos candidatos presidenciales han puesto el tema sobre la mesa. Gabriel Boric y José Antonio Kast han hablado a través de sus redes sociales en contra de la efectividad de la medida, pidiendo que se elimine. Sebastián Cichel también lo ha criticado en algunas entrevistas. Pero el gobierno sigue avalándola. ¿Cuál es la lógica del toque de queda? Es la reducción de movilidad. Y eso que es algo que se ha probado a lo largo de distintas partes del mundo, implica menor riesgo entonces de contagio. Por supuesto también, menor riesgo en aquellos espacios en donde a veces se relajan las medidas de cuidado. ¿Hasta cuándo durará el toque de queda en Chile? La respuesta dependerá de lo que decida el Congreso durante septiembre, porque el 31 de ese mes se vence la prórroga del estado de excepción, justamente el escenario que permite dictar una medida como esta. Y serán los parlamentarios los que deberán votar a favor o en contra.